Más de 6.000 millones de dólares. Es la suma que Washington ha asignado solo este año para financiar ejércitos extranjeros. Estos son los datos del Departamento de Estado, que sostiene que invertir en fuerzas armadas de otras naciones ayuda a construir mejores alianzas y promover los intereses norteamericanos más allá de las fronteras de Estados Unidos. Desde el punto de vista del gobierno norteamericano, es muy útil hacer que los militares de otros países compartan la política de Estados Unidos. Les entrena, les da equipamiento y armas. Lo reciben todo. A este respecto, circula información de que Estados Unidos planifica dejar unas 10.000 tropas en Afganistán para seguir entrenando a las fuerzas militares nacionales y emprender operaciones especiales después de 2014, año en que Washington supuestamente debe retirar todas sus filas del país. Los entrenamientos se basan en la siguiente idea fantástica. Si Estados Unidos compra uniformes, proporciona armas y entrena a los soldados, estos de alguna manera se van a transformar en fuerzas fiables. Se puede ver en el caso de Afganistán. Los gobiernos están unidos, los gobiernos son socios, pero las tropas afganas no consideran a los estadounidenses como amigos. De hecho, los ven como a unos extraños que ocupan el país. Libia es otro destino para los ejércitos subsidiarios de Estados Unidos. La administración de Obama obtuvo permiso para asignar dinero a la división especial de este país. Unos 500 soldados estarán involucrados en el entrenamiento de las fuerzas armadas locales. No obstante, el objetivo de este programa puede ser mucho más pragmático que enseñar a combatir al ejército libio. Este tipo de entrenamiento se resulta muy interesante porque, de hecho, no se trata de enseñar a la gente a utilizar armas o nuevo equipamiento. En realidad, se trata de adoctrinar y, sin duda, esta ayuda es una de las herramientas que usa Estados Unidos y que le ha funcionado muy bien. Así se aseguran de que las élites de estos países son leales a Estados Unidos. Son leales en términos de política exterior, les abren sus economías y acogen a sus multinacionales. La idea de los ejércitos subsidiarios no surgió recientemente. En la Escuela de las Américas, un centro en Estados Unidos, se entrenaba a los militares de países latinoamericanos. Ahora, los defensores de derechos humanos denuncian que los graduados de la así llamada Escuela de la Muerte, torturaron e incluso asesinaron a miles de sus compatriotas. Varios países de la región decidieron terminar su cooperación con esta entidad. Y desde aquí surge la pregunta, ¿cuánto tiempo necesitará el resto de las naciones para llegar a la misma conclusión? Rodrigo Vivas, RT. Gracias. Gracias. Gracias.